Inspirado en 1920 Hace todo lo posible por cambiar y ser mejor Pero solamente el destino dirá si realmente lo logrará O se dejará llevar por sus instintos Continuará Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por supuesto, ley seca Suena interesante, la verdad es que sí El lore se ha ido haciendo poco a poco Porque en un principio no iba a estar muy pendiente al servidor Pero me terminó gustando el server Y me lo estoy currando decentemente O al menos es mi intención Y hoy es un evento que es sobre una fiesta de máscaras Rollo el estilo veneciano Y vamos a seguir viendo A ver qué tal Qué tal va pasando todo Buen día Buenas Hola, coñeros ¿Ha llegado alguien? No podía ver nada He visto a varias personas pasar Así que a lo mejor han ido a la tienda Que hay por aquí cerca A ver, supongo Esperemos que sea eso Sí, porque ya te digo yo que han pasado rápido Vale, vale Pues voy a ir mirando El tema de lo de las puertas Ok Y a ver qué sacamos Es verdad, Tomás ¿Has visto el regalo que me ha hecho fin? El hijo de puta de repente me viene hoy y me dice Mira lo que te he comprado Buen arma, buen arma, buen arma alemana Totalmente De verdad Por aquí yo soy más de revólveres Pero no está nada mal Eh, yo siempre fui más de pistola y fusil Entendible Anda que Eh, Tomás ¿Tiene usted la comida? Tomás Ese silencio no me gusta Tomás Dime, que no te he escuchado ¿Tiene usted la comida? Efectivamente Yo voy a quedar en la zona de allí En la mesa para ir repartiendo la comida Vale, vale A ver si hoy no vienen Los chamanes que nos fastidieron la fiesta ayer Creo que ese fue el problema, eh Seguro Sin duda Fueron los chamanes A ver Desde luego Muy amigables no parecían Las cosas como son No, la verdad que no O sea A ver que vinieron Sí, sí Ya, vinieron con la chamanos Malo, malo Yo Yo llego un momento en el que dije Estoy dando la bienvenida Pero a lo mejor A lo A lo mejor No, eh A lo mejor Sí, ¿no? No, a lo mejor no es tan broma como yo creía, eh Suena pasar Suena pasar Claro, yo estaba como ¿Qué hago? Porque encima me Buen día Me di cuenta Bastante tarde De lo que tenían en la mano Entiendo Y el señor Finn Ya, eso es lo que me está preocupando A ti y a todos Sí, ¿verdad? Porque tendría Tendría que haber vuelto Ya era unos minutos ¿Y la señorita Bia? Ah, no, Bia, sí que Bia, está tardando también más a la vuelta No me diga esto, por favor Señor Henry Tomasa, que me acompañas un momento Bueno, espérate Sí, claro, no sé por nada Sí, acompáñame a la tienda de ropa Ahora volvemos Vale, vale Sé que está en la tienda de ropa porque me lo han dicho Másicamente O al menos es donde se dirigía Vale, a ver Sígale Eh, sí, pues lo he visto Más Buenas 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 cabellos Señorita Buenas, buenas caballeros ¿Qué tal goais? Muy bien, la verdad Me caí Impaciente, sin paciente Eso está bien Sí, que estaba tardando en mala cuenta Y digo Pero no, había ido un momento No, había ido un momento Pero como que la camisa no quería cuadrar con chaqueta Y haberme caído Vamos a dejarlo ahí Ah Vale, ya por ver Y engancharme fald Y me he caído por escalera ¿Algun problema? Joder No, no, ninguno Ninguno Con los cabellos cuando queráis Podéis ir a la mansión Sin problema Bueno, yo estaré por ahí Cualquier cosa ya sabes ¿Vale, Vi? Ya, sí Yo iré para allá también Vale Venga No, no, no Ok Muy buenas, buenas Caballero, creo que tiene que ir usted un momento a la clínica Que le miren la garganta A ver si le tiene un poco Dolidad Creo que sí Me empieza a preocupar Que no venga nadie Voy a darle el chance de lo dudo Están unos cuantos en la tienda Sí, ahí en la tienda Sí De hecho De hecho estaba Vi espanta Vi espanta No Casi le cura la garganta A base de coce Eh, ¿verdad? A ver, creo que no es la idea principal No, no, a ver No estaría bonito Pero Yo sé que puse que la Que la máscara da Buen día Buen día Hola, buenas Buenas noches Buenas, buenas Buenas noches Si quiere puede ir pasando Usted a la zona de baile Que le acompañe El señor Thomas Que es el que lleva el alimento y la comida Por si necesita algo, ¿vale? Sí, sí, sí Y me acompaña caballero Ahora sí que caballo Ponerse un poco loco Proyecto Acabo de decir el alimento y la comida Uy, Dios Ve, ya me ha sacado de mi zona Claro Me ha dicho usted eso Y yo ya no estoy pensando en el baile Es que también la quiero un poco alerta Por si acaso ¿Sabes lo que quería decir? A ver, eso Ahí voy, globo Bueno, daré por hecho que sí que llego entonces Hola Buenas A ver ¿Cómo he hecho para meterlo aquí? Ha sido un trabajo muy difícil Me he chocado con cinco árboles No es por nada, pero Creo que se ha quedado en mi árbol Te lo decora Más bonito ¿Cómo de peligroso es que algo que echa fuego esté en un árbol? Es bastante peligroso Es mi pueblo no se usaba para leña Bueno, a ver, sí, ¿no? Pero las cosas como son Harry, ¿eres tú? Eh, sí, sí, sígueme Sí, sí, sígueme, sígueme Sígueme Sígueme, que estoy un sitio para hablar Tengo un pase VIP para usted Antes de nada, ¿cuál es el nombre de la tamisela? Eh... Catherine Anderson, la Marshall Ah Felicidades por el ascenso Gracias El árbol es un regalo Digo, el globo El árbol no El árbol ya estaba A ver El árbol Tom, Manuel del Torquemada Encantado Creo que he oído hablar dulce Normal Voy haciendo cosas Por decirlo de alguna forma Van a querer hablar en privado ¿Puedo quedarme? Que presionen, caballeros No sé, es Mars A lo mejor le interesa Eh, sí Le interesa Me quedo, ¿verdad? Vale Le interesa mucho Fui investigando tal Por cierto, sé que un hombre muy muy moreno Fue uno de los causantes del atraco Ajá Ajá Y por lo visto es uno de los líderes También He estado en contacto directo con TNT O creo que era Dinamita Uno de los dos nombres Bueno, a ver Segundo al mando de Eh... Por cierto, por si acaso Eh... Asegúrese de no elevar mucho la voz por si acaso Ah, claro Claro Disculpeme Es que estoy acostumbrado a hablar alto Porque Sí, sí No Los secretos no existen Somos todos muy buena gente Sí, el problema es que estos secretos A lo mejor me cuestan la vida Como se entere Según qué gente Básicamente Claro Me dieron esto para que vendiera Eh... Cinco Querían Diez Eh... Dólares Que les diera de esto Vale A ver Puede dármelo O a mí O a la Marshall Todo tuyo Yo no quiero tener Sí quiero tener que ver En el sentido Sí, no se preocupe Usted puede darse por Por sentado Podría pedir los diez dólares Para no tener que pagar los de mi voz Sí, no se preocupe Yo se los doy Eh... Marshall Tequila Vaya Eh... Yo soy un buen hombre Yo no la lío No, tranquilo Quitándolo del árbol No suelo hacer muchas cosas Mmm... Entiendo Usted Bajo su punto personal ¿De quién cree usted Que deberíamos desconfiar? Internamente He hablado con... Tengo algún amigo en contacto Uh-huh Y... Me han dicho que Dentro de la policía Hay un topo Vale Dentro de la policía Debemos sospechar ¿Y fuera de la policía? Fuera de la policía Me han dicho Mi... Yo por cierto Quédate con el cambio ¿Seguro? Yo... Sí, no te preocupes Estás ayudando A la causa Vale Gracias Es un gusto Eh... Pues eran Dos hombres Los que he visto Me han dicho Que son entre 12 y 14 Los que he visto En... Tumberby Dos hombres Muy agresivos Vale Dinamita y el bartender ¿Cómo era El bartender? Delgadito Alto Llevaban máscara Son listos ¿Máscara de cara completa o...? A lo mejor en la fiesta Llevarían la misma máscara Vale Si... Eh... Vamos a hacer una cosa Si en la fiesta Sabes distinguir Alguna máscara Alguna vestimenta O cualquier cosa Es que... Vaya desgracia Que justamente ¿Eh? Me toque esto En una fiesta de máscaras Sí La verdad es que... Bueno, bueno, a ver A ver, bueno Desgracia, fortuna Sí, depende como lo vea Depende como se vea Porque por lo que he visto En según qué zonas Se están llevando exactamente La misma vestimenta Que llevaron ayer Y... Eso sí Dinamita Que es el segundo al mando Le he visto con una cartuchera Sí Traje de... Cazador casi parecía Vale Vale Tiene un problema crónico Con el tabaco Pero bueno Esto es muy común Yo también Sí, eso te voy a decir yo Por esa regla de tres Podría ser que... Tú y yo somos... Claro Pechosos Vale Y... Son bastante chungos Vale No se andan con tonterías Dispararon a un hombre En mis narices Ok Un delito más Espero que quien creo No esté metido dentro Eh... Vale, vale También me han pedido Que sea yo El que expanda El... Todo el... El tema De la logística Y tal Y de hecho Venta Y de hecho Sí que lo va a hacer Por eso mismo Lo que tenía pensado deciros Es... A mí también me han dicho Que si ya hago bien el trabajo Tener una granja Con cultivo ilegal La parte de la granja Si me interesa La del cultivo ilegal No Sí Pues sobre... Por eso mismo Tener una granja de... Tener una granja De tapadera Que realmente No sea una tapadera Porque si va a ser una granja Pero ellos creerán que lo es Exactamente Eso era lo que quería proponer Y lo más importante Es que como lo vamos a saber Los primeros Usted Va a tener post de stat Sobre ese terreno No, no Si lo que me decían Era pagarme el rentamiento De... Ah O el terreno del armero Vale Yo la verdad Puedo pagarme mi propio Arrendamiento Tampoco es un problema Pero si me lo pagan ellos Tampoco supondría Un gran problema Yo cuando tenga los paquetes Os los entrego Os digo Cuanto me han pedido Me dais Lo que Tengo que pagar Si tengo que pagar yo De mi bolsillo parte No me supone un problema Porque la verdad Hacer una buena labor Por esta ciudad Me llena de orgullo Y al final El dinero no es problema Lo importante es La información que pueda Acabar con estos Eso sí El pelirrojo japonés Desapareció Pelirrojo japonés Sí Es lo que le estaba diciendo Lo que le estaba diciendo De que era Un asiático Con coleta Barbudo Muy barbudo además Sí No sé si Es demasiado detalle Pero bastante sexy En mi opinión Caballero Mejor falla a disfrutar De la fiesta Eso es relativo Pero sí Hombre Hay cosas que son así Bueno Tiene Por cierto Una serie pelirroja Estaría ¿Está por aquí? ¿Serie pelirroja? No ¿Por qué? ¿Qué quieres saber de ella? No Saludarla Que me espantó unos caballos Ah Vaya La señorita Eli Ya veo Ah sí Eli ¿Está por aquí? No Tristemente hoy no Vale Pues Pero le haré llegar El mensaje Un saludo de Thor quemada Y que la próxima La espantó yo los caballos Que agarró Lo domó en mi cara Y me dijo que no Que no me lo Por cierto Por si acaso En la noche Encontrase A esos individuos Que estaban Por Tumblr ¿Vale? Lo he cogido por si acaso No hará falta No hará falta Bueno De hecho De hecho Nos Concretamente a nosotros Nos interesa Conseguir Que al menos Puedan hablar Pero necesitáis Que hable uno Si hablan dos Mejor Claro Lo que quiero que haga Es lo siguiente ¿Vale? Entonces no parto pierna Hoy no No Eso déjatelo al cuerpo Exacto Hombre Yo Lo que quiero que Que hagas Cosa que la burocracia Os impida También puedo ayudar Por ahora La burocracia De hecho No nos está impidiendo Nada No, no, no Es más común De la cuenta eso Perdón, perdón Es cuestión de la Sámenos músculos Se me van El serif Está consciente De mi patología Tranquilo Tranquilo No pasa nada En retraso Pero aquí se llama Problema de músculos Lo que quiero que hagas Es lo siguiente ¿Vale? Dígame En caso de Que encuentre Alguno de estos Enmascarados Y vistan exactamente igual Hago como en las mafias Dos besos No Quiero Quiero que Quiero que se acerque A Posiblemente Cercanía a mí A ti Sí Y pida Algún tipo de ayuda Cualquier tipo de ayuda Vale O el Por cierto ¿Dónde hay un Sitio de baile Que vengo Con ganas de bailar? Por ejemplo Por ejemplo ¿Dónde hay un Que vengo